hola muy buenos días queridos suscriptores que es chintilla? bien no es polvo del mismo palo pero oye va maria bueno hay muchas botellas también tiene cuidado chinta porque ahí puede ver chay chay o chay como le dicen? chay hay para comer y hay para de botellas no? porque a eso también le llaman a una hierba verdad? que cuando a uno no le baja por decir a las mujeres que cuando tienen a sus bebés hay mujeres que no tienen leche no les baja leche si tienen que comer eso verdad? caldo de chay o de chay o de chay es la misma cosa creo yo para que les baje la leche y eso es muy buenísimo esa hierba para las que no no les baja la leche pues? que mujeres tienen que estar comprando leche y está acá pero algunos ya algunos lo dan a los bebés así porque ya ya pues porque ellos quieren verdad? pero otros que no dan porque realmente no les baja la leche por eso es que comen esa hierbita con huesito ay dios para qué más le baja la leche saber que tendrá esa hierba que que si funciona vamos maria? saber que la mayoría de personas buscan bastante eso y casi no se consigue esa hierba vos? nada nada es raro donde hay y es caro también si lo venden si lo venden y caro pero no se consigue es rara las veces que se consigue porque también como les digo pues una planta es una hierba medicinal por decir así bueno queridos amigos estoy en compañía de maria y vicente y pues ya ustedes bien saben que estamos en el mes de enero rápido se va el mes vos imagínate saber ni por qué pero yo siento que puchica rápido pasa cuando miras nada vos cuando miras ya ya finalizamos otro año otra vez y la gran pero rapidito bienvenido se llama pasear pasear quieres ir a los chentas? si a donde? a donde? allá? a samber samber quieres ir a pasear ya puede ser a samber se dice al antonio pues al antonio? mi chenta más cabrón quiere ir a pasear la chenta dice es que a chentía por lo regular le encanta salir vamos lo único que le cuesta caminar a él no la verdad que si cuesta porque cuando yo salía voy a este con él cuando íbamos a comprar a casa me costaba cuesta verdad? me costaba y más que las compras no se puede hacer nada no se puede vos nada cuesta y lleva mucho tiempo si lleva mucho tiempo si con ella si cuesta osea de que se puede salir se puede salir pero como dice maria cuesta y lleva más tiempo si cuida la edad de chenta si con ella si cuesta ahorita no las no las saca no si ya tienes tiempo me están haciendo del 24 ah comenzó del 23 del 24 25 va a dejar de decir hasta el 31 es donde ya vamos a la iglesia entonces no no ah si así había comentado mamá Kanda en un video si que fueron a la iglesia dice se fue a ochenta también si si antes de mañana vimos si 2 de la mañana si 2 de la mañana comer al vigileo ah que bueno va mucho y aguantó sueño aguantó sueño si si aguantó maria si si hay frío allá de campo aquí hay frío si porque es el amanecer si allá hay fría si si ya pues vaya a esa hora empieza el frío vos pucha de las 6 para las para las 8 hay fría si hay todavía ajá todavía hay frío vos pero ya como dice maria ya por parte de la madrugada desde que empieza el gran frío ni se siente pucha como que una estuviera en chela vos ni aun pero demasiado y hace demasiado frío mucha pero eso hay que abrigarse bien porque el frío pues ahorita está afectando bastante por el cambio de clima si porque si ven ahorita el sol está pero fuertísimo ajá y como dice maria pues ya en la madrugada empieza lo que es el el buen de frío verdad si entonces tiene que abrigarse bien aún y pues si les hablaba verdad que estamos en el mes de enero y pues maria nos va a comentar aquí pues como ella estaba estudiando y pues a ver si va a continuar con sus estudios va maria pues la verdad yo lo que yo estaba pensando este seguir todavía o ya no porque la verdad que si cuesta un poco pero el año que pasó era me costaba y me dejaba investigación ah lo tenía que hacer ya me dormía ya tarde ya me tenía que hacer como tenía que hacer también este otras cosas entonces este cuando me recordaba que tenía tareas empezaba a investigar luego terminaba investigar iba a ir este en el en la librería a comprar todos los materiales que necesitaba ajá iba al internet a investigar imágenes así pero estaba pensando que si voy a seguir no se como voy a seguir no se como voy a hacer porque acá es que si cuesta cuesta ajá mmm estaba pensando tenes que seguir tenes que echarle ganas no como te decía ya en una ocasión tenes que este aunque cueste pero ya después pues ya uno este le saca provecho al estudio verdad si y todo cuesta en esta vida nada es fácil si uno lucha pues logra alcanzar lo que quiera no se 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 todo cuesta pero va a encontrar entonces entonces le digo voy a ver le digo voy a pensar está bien ahorita hasta para trabajar en una tienda te pide un papelería si de consumo hasta ahí pide un papelería no pero imagínate sin estudio pero ni en una tienda puedes trabajar porque no como ahorita pues como es el tiempo solo con un estudio mientras tanto no te dan trabajo wow y en una tienda pues si a veces no pagan bien pero pues imagínate a cambio de que estés lavando trastos ropa en una casa va haciendo trabajos domésticos yo pienso que es más cansado si pero en una tienda solo es trachar sentarte y así es más fácil si entonces tienes que tienes que seguir pienso yo voy a ver tengo que echarle ganas porque ya solo un año también ya si solo un año y los días pasen nueve ay días rapidito y ya cuando empiezan las clases más pues la verdad las clases terminan en noviembre en noviembre terminaron noviembre ajá en noviembre los de que saben es que así pero cuando les dijeron que empiecen nuevamente en enero pues la verdad no solo nos dijeron que mes empezamos no te has ido a inscribir nuevamente no 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 pero igual si te están apoyando maría yo pienso que ya ya solo vos lo que tienes que poner de tu parte nada más verdad para seguir porque ya pues la ayuda económica lo tenés y ya solo va a depender de vos el querer seguir y esforzarte verdad para que puedas este seguir estudiando ya después agarrar una carrera y seguir nuevamente seguir nuevamente verdad o algún curso que te que te guste verdad o sea para beneficio todo porque ya ves que aquí todo cuesta ahorita hay varios cursos también si ya puedes este como decían algunos comentarios verdad que puedes estudiar un curso uno de cultura belleza o algo para beneficio verdad de uno mismo ya puedes ser vos tu ya nadie te va a mandar pues si si vos misma vas a ser tu tu jefa por decir así entonces yo lo que te digo es que deberías de continuar verdad ajá y seguir porque sin estudio olvidarte no como que estuviéramos ciegos si así es entonces maría dice que estás pensando estás pensando entonces maría si algo que estoy haciendo y hoy pensando pero porque no quieres pues es que imagínense que como ya salgo ya tarde y ah pero solo vas un día a las 7 y ya tarde pues vamos oye lo que vamos a estar saliendo y vamos a estar saliendo más a las a las 5 ya porque así nos dijeron a las 5 vamos a estar saliendo así cuando vamos a empezar los de de tercero básico si pues osea que vos por el horario no quieres ajá como que a veces deben de estar pero bueno tengo que pensar bien a ver que hago yo pienso que no lo deberías de pensar deberías de continuar y seguir porque como te digo el bien es para vos ajá ajá deberías de echarle ganas vos maría si buenos días queridos amigos pues ya a mi se va a querido echar el chantía mañana mañana dice la maría no va maría si mañana ajá vamos a ir a inscribir a chantía dice a la escuela buenos días queridos amigos pues ya ojalá que primero dios maría pues se capacite y diga que si va a seguir estudiando verdad porque el bien es para ella y pues yo creo que hemos llegado a la parte final del video queridos suscriptores así es no olvides suscribirte al like y comentar nuestro video y espero que voy a tomar una buena decisión y que no voy a tomar mala decisión y espero también ustedes que me digan que pueda hacer porque acá sé que me pongo que pensar y bueno yo estoy pensando mejor es seguir y echarle ganas como dice tomadas de unos en estudio no puede hacer nada y bueno tengo que echarle ganas porque como prometí este en muchas cosas entonces mejor le voy a echarle ganas y demostrar que si puedo en esa mes y para que vean y para que vean que si yo lo voy a lograr y para que no quiero que van a estar hablando si soy una mala agradecida pues mejor no este voy a seguir adelante aunque ya tarde pero así lo voy a hacer bueno que bueno maría entonces pues esperemos que si sea cierto y que leches ganas Vicente quiere comer hoja de cacao algo que le han comido bueno así es que nos vemos queridos suscriptores hasta la próxima oiga si se amara no se lo dice ese genérico igual gente que es mucho genérico que es mucho genérico